La esencia del Coto de Quevedo es origen, tradición y sobre todo evolución. La caza es parte de nuestra forma de vida, esa vinculación ancestral que hay, la caza y la gastronomía en nuestra casa. Nuestra perdiz roja es nuestra identidad, al final sigue siendo una casa de comidas en el campo, en el medio rural. Ese retorno de siempre está ahí y como es parte de nuestro futuro, la perdiz roja. Nos encanta cocinarla, nos encanta cocinarla de mil maneras, sobre todo ese escabeche clásico que ya no lo llevamos a otros matices como puede ser meterle cítricos, naranja, limón, cardamomo, salir al campo, cógete el tomillo, el romero, enmarcarlas, utilizar nuestros vinos de la mancha, distintos vinagres para que nos aporten distintos matices. Es increíble, simplemente el aroma ya de esos escabeches, hacer una perdiz guisada, hacer una royal de perdiz, cuando hacemos nuestro paté, nuestro perfume de perdiz. La sensación de utilizar esos animales, que es parte de nuestra forma de vida y de nuestra identidad, no tiene nada de precio. Todo esto es el Coto de Quevedo, algo por descubrir y por disfrutar.